¡Muy buenas gente de Tokumundo! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a resumir la película de The Carangers 10 Years After, y daré mi opinión al respecto. Sin más que agregar, ¡adentro intro! La película arranca con el protagonista del ending de The Carangers huyendo de un misterioso encapuchado. En ese momento, llegan Zen y Umeko a rescatarlo. Resulta que el encapuchado era un Batsuroi. Zen se sorprende ya que hace años que no veía a uno. En eso, Umeko le pregunta al tipo al que rescató cuál es la razón de por qué lo están persiguiendo, en lo que responde que no lo quieren a él, sino que a quien está dentro suyo, y Umeko no entiende a qué se refiere. En eso, Umeko se distrae y sale una chica de un portal dentro del men, y luego de un susto, esta chica se mete dentro del cuerpo de Umeko. El tipo de antes aprovecha la oportunidad para escapar. Luego de un ataque, la chica sin querer se sale del cuerpo de Umeko y no sabe si confiar en los The Carangers. Entonces son rescatados por unos nuevos, Deca Red y Deca Yellow, en modo SWAT. Ellos se llaman Asumu y Mugi. Luego de vencer al Batsuroi, vuelven con la chica a la base, donde descubrimos que la mejoraron y ahora posee el diseño de la cabeza del Deca Base Robo. También nos enteramos que Tetsu ahora es el jefe de la sucursal de la tierra. También nos cuentan que Hoji ya no le pone tantas ganas a su trabajo, y que probablemente pase su tiempo en la sala jugando videojuegos. Probablemente se estaría pegando una viciada a LOL. Yo digo que sí. También nos enteramos de que Jasmine se casó, y justo en ese mismo momento llega a la base Ban, que ya habían pasado años desde que no se veía con su equipo por el ascenso que había conseguido al final de The Caranger. Resulta que Ban estaba ahí porque Tetsu lo llamó, ya que la chica de antes, la cual se llama Carrie, resulta que fue testigo de un crimen del que se le acusó a Dougie Kruger hace dos años y que implicaba corrupción y asesinato de un civil. Él no se pudo defender de esa acusación, ya que luego terminó gravemente herido y en coma. Ahora la misión de los The Caranger es llevar a Carrie sana y salva al jurado para que dé su testimonio de los hechos. Umeko se siente mal ya que las pruebas que hay hasta el momento indican que Dougie es culpable, pero ella no lo quiere aceptar. Entonces termina yendo a la casa de Jasmine. Ahí nos enteramos de que el esposo de Jasmine es el pibe al que rescató cuando seguía en la policía. Y sí, sé lo que están pensando, y antes de que digan algo, primero lo diré yo. ¡Ah, coge vieja! Se nos comenta que él se graduó de la academia de policías y al regresar a la tierra se encontró con Jasmine. Como los dos son experts, se terminaron atrayendo mutuamente. Umeko se pone a hablar con Jasmine para que use su poder y lea la mente de Carrie para quedarse tranquila de que Dougie es inocente y así acceder a formar parte de la escolta. Y por si alguno no se vio The Caranger o no se acuerda tanto, aquí les dejo un resumen del poder de Jasmine. En eso, llega Ban a la casa de Jasmine. Él acaricia el bebé de Jasmine y ella muestra una expresión extraña. Esto se los comento porque será importante más adelante. Al final, Jasmine se niega a usar sus poderes y Umeko se va enfadada. Ban vuelve a la base y se encuentra con Hoji. Ahí le dice que le quiere pedir un favor. Luego nos dan a entender que en realidad Hoji no se la pasaba jugando al LOL como nos habían contado antes. Zen charla un rato con Umeko y la convence de hacer la escolta ya que aún hay una probabilidad de que Dougie sea inocente. Luego Tetsu recibe una llamada del director Reitlich de la agencia de policías galáctica que le dice que saque a Ban del caso de Dougie y que vuelva a los cuarteles principales. En la misión, Asumu y Mugi quedan como encargados del transporte mientras que Zen y Umeko se encargarían de proteger a Carty y Hoji supervisaría la misión. El equipo se dirige al planeta Gowashikol, donde está el tribunal supremo de los The Caranger. También explican que ahí el tiempo transcurre diferente, que cuando ellos activan el Judgment Time para lo que ellos es unos segundos, en ese planeta serían como 8 meses de investigación. El equipo es atacado durante el viaje, lo que les obliga a hacer un aterrizaje forzoso. De mientras, en la base vemos cómo se reencuentran Tetsu, Jasmine y Swan. En eso se nos revela que Tetsu tiene una misión donde las requiere a ellas dos. Al aterrizar se ven obligados a pelear contra un grupo de droides. Entonces se transforman y empiezan la pelea. En el medio, Umeko le pide a Carty que use sus poderes para meterse dentro de ella. Pero Carty le encaja la excusa de que solo pueden hacerlo una vez a la semana. Esta escena cobrará más sentido un poco más adelante. Luego de eso, Hoji decide escapar de la pelea. Y luego, Zen utiliza su pose para pensar y luego de una serie de flashbacks, él se da cuenta de algo y persigue a Hoji dejando a Umeko sola con Asumu y Mugi. Pero ellos le piden a Umeko que se haga cargo de los droides mientras ellos se llevan a Carty. Hoji se sube a una nave que había por ahí y Zen lo persigue. Mientras tanto, Umeko termina de pelear dándose cuenta que Asumu y Mugi se estaban yendo con la nave a pesar de que se supone que no podía volar. Mmm, mira con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. Umeko logra infiltrarse en la nave antes de que se alejara demasiado y buscando a los demás, escuchó un sonido. Eran Asumu y Mugi hablando con Carty. Resulta que estos dos trabajan para el verdadero culpable del crimen de hace dos años y obviamente no pueden dejar que ella testifique. Uy, no lo puedo creer. Mientras tanto, un droide intenta acabar con la vida de Doggy, pero es detenido por Jasmine y mientras ella pelea, Swan usa su ASP License para escanear el cuerpo de Doggy y descubre que han estado introduciéndole veneno para que no despertara y le coloca un inyectable para que así logre despertar. Mientras tanto, en la nave de SPD, Umeko intenta liberar a Carty, pero no lo consigue ya que las esposas con las que la atraparon no son esposas de SPD. También nos enteramos que Umeko es novia de Zen, pero para los que vimos la serie era muy obvio y además tampoco le aporta nada a la trama ese dato. Así que continuemos. Aterrizan y mientras Umeko los observa a distancia, a Sumo y Mugi junto con Carty van al encuentro con su jefe, que resulta ser un alto mando de la policía espacial, lo cual explica cómo es que logró infiltrar a Sumo y Mugi en primer lugar. En medio de una discusión donde casi nos enteramos de la verdadera identidad de este villano, Umeko interviene queriendo proteger a Carty. Le disparan y la logran debilitar, justo antes de que la maten. Carty interviene y resulta que en verdad se trataba de Van haciéndose pasar por Carty. Resulta que Hoji había escondido a Carty dentro de suyo y la había llevado al tribunal. Resulta que todo era un plan de Van para atrapar al verdadero culpable del crimen de hace dos años. Cuando los villanos tratan de escapar, se encuentran con Hoji, Zen y Jasmine, que se habían teletransportado hacia allí. ¿Y cómo lo hicieron? Pues resulta que el hijo de Jasmine había heredado el poder de teletransporte de su padre, y al amamantarlo, Jasmine también lo obtuvo. Esto es conveniente. Luego de eso, pasan a explicar cómo se desarrolló el plan de Van. ¿Recuerdan que les dije que el que Van acaricia al hijo de Jasmine era importante? Pues resulta que a través de eso pudo comunicarle de su plan por medio de sus poderes, usando a su hijo como medio de comunicación telepática. También resulta que lo que hacía Hoji en la sala de informática era analizar el caso de hace dos años, y resulta que simplemente se habían encargado de que Zen y Umeko no supieran nada del plan. No terminé de entender por qué, supongo que porque había riesgo a que dijeran algo, pero la verdad no terminé de entenderlo. Además resulta que el video de las cámaras de vigilancia que inculpaban a Doggy era mentira, pero por la tecnología que se usó para ese truco, pues para entonces no había forma de descifrarlo. Pero Swan utilizó tecnología más reciente y descubrió que se trataba de alguien usando un Midage Dimension, la misma tecnología que usó Van para hacerse pasar por Carrick. Luego de esta revelación, Doggy les dice que los DecaRanger que el verdadero culpable es nada más, ni nada menos, ni nada más, que el director Kite Rydlitch. Luego de un flashback que nos cuenta todo lo que ocurrió, Rydlitch libera un clon gigante de la gente a Bruella. Pero justo en ese momento llega Tetsu con la DecaByte junto con el DecaRanger Robo y los usa para enfrentarse al clon de Bruella. Luego de vencerlo, Asumu y Mugi se transforman, mientras que Rydlitch libera una versión mejorada de la armadura Moskullier. Los DecaRangers se transforman y luego de su presentación comienza la batalla. Luego de acabar con sus enemigos, Rydlitch traiciona a Asumu y Mugi y los absorbe mejorando las habilidades del Moskullier y dando inicio a la batalla final. Al inicio no logran hacer nada contra él y antes de que Rydlitch los acabe, llega Doggy y los salga usando el Vega Slash. Pero como está muy débil, le pide a Van que use la Sword Vega contra Rydlitch y Van logra derrotarlo con una técnica de espada que es de su familia. Eso lo explican en un capítulo de la serie. Activa el Judgment Time y luego de ser declarado culpable, le dan el golpe final. La película termina con los DecaRangers despidiéndose de Carrie. Doggy se le declara a Swan, el equipo se ríe un rato mientras pasan los créditos. Ellos se despiden de Van. Van hace una rotura de la cuarta pared para irse, pero antes se despide de Hoji haciendo referencia a algo de la serie. Y algún momento en la película que no mencioné porque en realidad no aporta mucho. Van y Hoji boludean un rato mientras que Swan y Dolly los observan como si fueran unos padres viendo a sus hijos jugar y el resto se ríe de la situación. Y ahí termina esta aventura. En lo personal, la película me gustó. Cómo tocaron el tema de la corrupción aprovechándose de la temática me pareció muy bueno. Además que siento que hubo algún tipo de inspiración en el concepto de la escuadrona de Power Rangers SPD. También me gustó ver los efectos especiales de la serie actualizados a la época actual. Si quieren véanse la serie y esta película porque la verdad yo por lo menos creo que vale la pena. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Pueden darle like si les gustó y si quieren más videos de este estilo. También pueden comentarme que otra película Tokusatsu quieren que resuma y lo tomar en cuenta. Pueden suscribirse al canal y activar la campanita para enterarse cuando suba un nuevo video. También tienen las redes sociales del canal y el grupo de Whatsapp y de Telegram en la descripción. Recuerden que al llegar a 150 seguidores en Instagram haré un torneo de Tokusatsu en las historias. Así que síganme. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.